Música ¡Vamos! ¡Vamos! Me deseo hoy vivo a Paz y Olargo Tengo un paro que mi vida llegó por así es que no hay maldito que por que se acabe no es para mí Padre de mí no sufras más cuando sufres de fecho de alma el dolor por ti el dolor por ti el dolor por ti